Deja, empiezo por algo que ya está prohibido. Ah, perfecto. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la nueva ley? A ver, cuéntanos. Es bien difícil opinar sobre esas cosas, ¿no? Porque esto, la adicción es una enfermedad del cerebro. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo. Las iniciativas del sector salud, muy válidas. Además, tengo un familiar que está muy en eso. Entonces, muy respetable. Si yo no tengo por qué joder tus pulmones, me debo joder los míos. Entonces, sí tenemos que ver dónde. Pero bueno, está ocasionando problemas, claro. Hay gente que tiene una terraza, un restaurante, donde llegas con tus cuates a tomarte unas chelas el viernes en la tarde y de veras te tienes que bajar al estacionamiento o ir a la otra colonia para fumar. Va a ser difícil. Va a ocasionar al principio problemas, sí. Nos tenemos que adaptar y acostumbrar a todo. Y va a haber gente que no cumpla, sí. Va a haber restaurantes que no cumplan, sí. Bares que no lo cumplan, también. Entonces, lo que tenemos que saber es que hace daño y que si yo vapeo, te hago daño a ti también. Oye, Ari, y ahorita, bueno, se está estrenando esta película que la grabaron antes de la pandemia, precisamente. Y tu personaje es el doctor, el doctor que siempre anda acá. Sí, un doctor que vive jarra, sí, vive jarra. Adicto, un adicto al alcohol, pero adicto. Nada, me divertí mucho. Realmente me llevaron a pasear tres semanas. Puerto Peñas, que es hermoso, unos edificios nuevos. Estuve en mi departamento, junto a la alberca. A diez pasos del mar, con gimnasio. Este, más que te puedo decir, dice, tres o cuatro escenas, me lo pasé bien. Y ahora vengo, cuando me dijeron la alfombra roja, ¿de qué? Sí, fue hace cuatro años. ¿Aquí te identificas en algo con ese personaje? ¿En tu vida? No, todos nos identificamos con todos los personajes en algún momento de nuestra vida. Porque eso es el cine, el teatro y la televisión. Sobre todo el teatro. ¿Cómo te encuentras de saldo tú? Pues yo me veo bien, ¿tú cómo me ves? Te veo perfecto. ¿Cuándo vuelves a las novelas? ¿Queremos en las novelas? No quiero. Estoy haciendo teatro, la verdad, con mucho éxito, con Demente. Recorriendo la República Mexicana. Ahora tengo muchos compromisos, voy a Centroamérica también, tengo invitación. Entonces me la estoy pasando bien haciendo teatro, no quiero pensar ahorita en otra cosa. Cuando caiga un personaje interesante que me llame la atención, me voy a embarcar en otra cosa. Oye Ari, ¿y algún día vas a contar la historia de tu hermano Jacobo? ¿Y algún día qué? ¿Vas a contar la historia de tu hermano Jacobo? Yo no puedo contar la historia de mi hermano Jacobo, porque nadie puede contar la historia de Jacobo. Yo puedo contar la historia de los momentos que viví con Jacobo, que compartí no nada más como hermano, sino como amigo, y que fui testigo de sus experimentos, de sus teorías, de sus hipótesis, ¿no? De cómo se convirtieron en realidad. Creo en que todos, todos creemos, son cosas comprobadas, ¿no? Él se dedicó a, o fue como un visionario en la forma en que funcionan nuestros cerebros. Pero en otro nivel, un nivel cuántico, ¿no? Donde el tuyo y el mío tienen que ver. Entonces, wow, es interesantísimo el trabajo de Jacobo. Nos dejó mucho y, además, muy adelantado a su época. ¿Cómo desapareció? No tengo idea. Gracias Ari.